Vamos con las palmas arriba y a bailar, a bailar Y a un plástico, mueva la caracha, mueva la caracha Y los baila lautaro, ayer mirándote Dice, está bien, hace mucho tiempo que te quiere decir Dice palomita, yo te voy a vivir Tu bella y fin de jaula, que es mi casa Si te vas, con tu nueva risa, olvídate de mi Yo, mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida, morí Yo te lo digo dos y te repito tres Y solamente una y vete de una vez Más no puedo seguir escribiendo junto a ti Te estás soñando, despierta, que te quiere decir El día gris está, me dice que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca Está bien, hace mucho tiempo que te quiere decir El día gris está, me dice que te va a vivir Por tu despedida, morí Vamos con las palmas, arriba y arriba Y a bailar, bailar Dale con las palmas, va Dale con las palmas, va nochmal ¡Gracias!